Marchas en Brasil a favor del presidente Jair Bolsonaro en un intento por frenar su pérdida de popularidad. El mandatario encabezó el sábado un encuentro con su núcleo más sólido en medio de críticas por el manejo de la pandemia que ya deja más de 430.000 muertos en el país. Bolsonaro sobrevoló la manifestación en un helicóptero y apareció a caballo para encontrarse con las decenas de miles de seguidores que respondieron a su convocatoria desde temprano en la explanada de los ministerios, centro del poder en Brasilia. La aprobación de Bolsonaro se encuentra en un mínimo histórico de 24% según una encuesta publicada por el reconocido Instituto Datafoja. El sondeo, que coloca como favorito al expresidente Luis Inacio Lula da Silva para vencer las elecciones de 2022, fue divulgado al tiempo que una comisión del Senado investiga la caótica gestión de la pandemia, en la que el presidente ha minimizado la enfermedad y ha rechazado medidas internacionales de salud a pesar de haberse contagiado. Brasil, segundo país con mayor número de fallecidos por COVID-19 después de Estados Unidos, también enfrenta dificultades para adquirir las vacunas necesarias para inmunizar a su población de 212 millones de personas. Somos del estado de Mato Grosso, un estado agrícola. Estamos aquí apoyando a nuestro presidente. Necesitamos su apoyo porque durante la pandemia la agricultura no paró. Seguimos creando empleos y esta idea de que solo la agroindustria, que los medios de comunicación buscan denigrar la imagen del agronegocio es mentira, porque además de producir, nos preocupamos por el medio ambiente. Estamos aquí en defensa de la democracia, en apoyo al presidente Bolsonaro. Brasil sobre todo y Dios sobre todo. Minas Gerais. Mito. En un breve discurso, el mandatario también volvió a la carga contra el sistema electrónico de votación vigente en Brasil, el cual cuestiona sin presentar evidencias. Aseguró que si no hay un voto impreso o auditado, Lula ganará las próximas elecciones por fraude. En otras capitales nacionales, pequeñas movilizaciones respondieron al llamado del presidente. Gracias. 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 Gracias.